Música 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 Y aquí Montecario ha comprado todo el camión con su amor. Certe en el tronario, y lo vivió en todos sus amigos. Y aletri, mento y papagalli, un abogatoio, cani, gatos y amigas. Vi juro que se me gusta de entrar en la cadena de la metodología. ¿Ve la recorre hoy? ¡Ve la recorre hoy! ¡Ve la recorre hoy! ¡Ve la recorre hoy! ¡Gracias!